Avísale a mi compay que voy el domingo Avísale a mi compay que voy el domingo Que me tenga preparado Sancocho y Huesito que me tenga preparado Sancocho y Huesito que le digan a Rubén Que le avise al pidio Inviten a Luz Helena y a Wilmer Cipontes Porque la parranda es hasta la mañana Porque la parranda es hasta la mañana Con mi compay Con mi compay Con mi compay Con mi compay Que para cosas Con mi compay Calabaza Con mi compay Vamos a guarachar con mi compay Vamos a guarachar con mi compay Vamos a guarachar con mi compay Y patatón pisado y cuchifrito Vamos a guarachar con mi compay Con mi chuela, recaíto y pimentón Vamos a guarachar con mi compay Y por los costados Aguacato Tambo, tambo Wilmer Cipontes Remate Como me propay ¿Qué situated? Vi blas ¿Qué Cuidado compay, cuidado Sirvame un trago, con mi compay Rón y limón, con mi compay Vámonos pa'l rancho, con mi compay El jueguito de dominó, con mi compay La fría que no falte, con mi compay No se me rasque con mi compay Que le pega la comay Así que vamos a guarachar con mi compay ¡Suscríbete al canal!